Hola y bienvenidos fans de Evia Games, se le ha visto que estamos aquí en Bloodstained Ritual of the Night Continuando, por donde lo dejamos, aún quedan cosas, muchas cosas para hacer, investigar ¡Ah! La espada esta no la he visto, ¿por qué grita la espada? ¿Cómo grita la espada? Vale, tenemos el Rigastormaea mejorado, es que le quita una onda gigantesca, tenemos mucho daño, el problema es que esto solo hace esto Lo cual es una pérdida de un ataque, pero bueno, doble salto, movimientos ágiles, un montón de ataques, mucho daño Vamos bien Tenemos al caballero este de los secretos inmortales, haciendo sus cosas ¡Ajá! Esta me la impide Obviamente en este juego, Dios me libre de pillar el 100% porque, salvo que hay alguna manera de saber cuáles son los que te has dejado Creo que aquí va a haber un guardado Es el mejor ataque, eh, sin duda La mejor magia es la Rigastormaea esta No hace falta otra No hace falta otra Equipo refinado Más mejora de tal Ah Uh, me caí encima Me ha dado Hostia, que me mato Ahí no puedo subir Ah, falta algún No creo que sea triple salto Será un ascenso rápido Bueno, claro, espera Estoy tonto, me puedo tener que transportar Pero no llego ¿Está el volumen acorde? Sí, yo creo que está bien Anteojos medidores ¿Dónde va esto? Anteojos mágicos revelan la vida del enemigo Hostia Hostia Vamos a ver una barrita encima de cada enemigo Ah, te dice cuánto le queda Buah, no me gusta O sea, me parece una buena idea Pero no voy a ponerme a ir contando números Hostia Aquí ya hemos estado Ah, vale Esto conecta O sea, me parece guay Pero no me lo voy a poner Oh, llave del millonario Oh, llave del millonario Sucedió algo terrible Uno de los niños apoderó el fragmento rojo Y trajo de vuelta hasta el mundo El demonio que invoqué hace muchísimos años De algún modo logramos quitar el fragmento al chico Y evitar un caos Pero esto demuestra que tenía razón Pero quizás sería con la energía de los fragmentos Llamaré liga fragmentos a estos niños El incidente de ligazón de los fragmentos Envivenció la necesidad de disciplinar a los niños El día me implementó un plan de acorde Para instruirlos en combate Enfrentados con contrabemonios Y me invocamos Uno de los niños llamado Gebel Muestra una habilidad escomunal Pero un crecimiento que está bien rezagado ¿Por qué? Ole Guardadito Creo que aquí va a estar el boss Probablemente A ver, ¿dónde se puede ir? Sí, literalmente vengo de ahí Vengo de ahí ¡Olé! ¡All right! ¡Qué bien esta! Me a gusto, bien ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ombre! ¿Qué te haces tan largo? Ahora que has probado la poder de tantos hordes Presumiendo que estás ready para acompañarme ¡Oh no! Tú presúe malo Estoy aquí para mantener mi promesa a ti Y nada más ¿Qué promesa? ¿Te has olvidado realmente? ¡Suscríbete a ti Que me haría que te impedir Si tu poder de la poder de la Horda Nunca se manifestara contra tu voluntad ¡Te hiciste el mismo Oto a mí ¡Pero, por favor! ¿Crees que yo que me haría este poder y de la voluntad? ¡Sí, lo hago! Lo he conocido desde nuestra reunión en el Galleon Se viene voz duro sabiendo que hay un teletransporte al lado de este tío Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡Uuuh! ¡Qué bele! ¡Eres un poco pringadice! ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Habla de un bravo! ¡Facebook! ¡Auu! ¡Auu! ¿Soy el unico que piensa que los bosses antes eran más fuertes? O sea, esto ha sido irrisorio ¿Quién es el verdadero tegemaneje de todo esto? La diosa lunar esta O sea, lo has matado en verdad Ojalá que al final del juego Final malo Es el final malo, tienes que hacer otra cosa No, no, simplemente voy a continuar y ya está ¿Qué harías que nos hacer? Está fuera de nuestras manos ahora Quizás, pero... Es el final malo O sea, no es ni siquiera un final Not even an end O sea, no hay que matar a Gable Ni siquiera es un final O sea, simplemente ha Ha acabado O sea, te habrá dado un final malo Joder, que asombrado Baja Big Spice Ah Lo vista a pelo Vale, o sea, matar a Gable No hace nada Tengo que fly arriba No, no vamos a volver Eh Come on No, no vamos a volver No, no vamos a volver No, no vamos a volver Pues que raro que te dejen en esa Extraña En ese extraño momento No, en esa extraña Tal, vale Matar a Gable no es la solución Vale, cual es la solución Deberíamos de hecho Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Dejar un guardado adicional En otro sitio Esto va a ser el uno Vale, yo voy a seguir guardando En el de abajo del todo Pero en el de arriba del todo Van a tener un guardado De este punto exacto Justo antes de la pelea de Gable Vale, y ahora queda Supongo Que seguir viendo el castillo Puntos donde Puntos donde haya ido Y crea que ya no pueda seguir Pero ahora pueda seguir Esta sala, ¿no? Ah, vale, roja No sé por qué roja esa sala Aún no podemos hundirnos en el agua Pero podemos teletransportarnos A sitios Supongo que ahora podemos simplemente Volver a ver cosas O sea, volver al castillo Y ver más sitios Voy a volver al barco Hace mucho que no vuelvo al O sea, quería volver al barco Para limpiar los enemigos que hay Y no he ido nunca al final Tú tienes ya plantado Mira, perfecto No sé qué quiero plantar Plantamaíz, por ejemplo ¿Cómo? ¿Quiere que haga? Esto es comprar Esto es enviar Bueno, no me acuerdo Quizá en el barco hay algo Porque a mí he mencionado El barco antes O sea, en el barco hay zonas Que no hemos visto Zonas enteras Ha quitado uno Zonas enteras Zonas enteras Es peor Esto sube la defensa Baja un poco el ataque O sea, bastante Es que la boina sube mucho El daño Si está mi cámara Se los one shot Uy, esto podemos agarrar Bueno, no era para moverlo solo Ahora va a saltar el tutorial Cómo mola La mejora de estadísticas Ah, vaya Ya ha matado todos los enemigos Que tiene que matar Cuidado, fuera nueva Oh, mira Vaya, no hay nada Puleverina Es una pistola No me gusta la pistola Quiero decir Está bien Está bien, supongo Pero no da tanto daño Es que no me gusta nada Me niego Vale Si es que se llega No hay tanta Pensaba que habría algo más Francafragamente Pensaba que habría algo más interesante De verdad De verdad Eh, se puede ir para aquí Ah, no Si, se puede ir para aquí Ah, mira Siembra Ya estaba quedando sin San Yegun Uh, lentísimo Pero vamos a estar mucho tiempo Sin ver nada mejor Que el jarpe este No tenía objetos Que me permitían volver Se me ha dado A ver si fue volver andando Una transpiedra Vale, te devuelve aquí Arroz con edifo de mar Vale Eh, vale Vale, pues nada No se ¿Cuánto duro nao? Te quiero una pizza Solo tengo una pizza Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Tengo algo ¿Qué estás buscando para comprar? Ah, bueno Tengo algo nuevo Deja te darás cuenta No tenía cositas, ¿no? Pero Uh, os pedáis Te digo Que parto del canal Una mirada de adversarios 19.000 Es que Qué barbaridad Lo que cuestan Estas mierdas Tengo algún fragmento repetido No Es que Vender Vender no Se me ocurre Que valga la pena Vender nada Armas viejos Armas viejas Que ya no vaya a usar En plan Si tengo dos espadas Puedo vender Una que tenga menos ¿Es esto correcto? Es que A lo mejor Luego se usa Que decir No sé La espada esta Que se yo Prefiero tener 20.000 movidas ¿Es esto cuando Hemos un acuerdo? ¿Es esto Muchísimas gracias? ¿Es esto Muchísimas gracias? ¿Es esto Muchísimas gracias? ¿Es esto Es una espada? ¿Es esto Es una espada? Discrepo bastante Pero vale Se me ha quedado Un poco feo La cinta está bien Pero Eh No me das cruzadas Baja la defensa Gracias ¡Es eso No me das ¿Es esto? ¿Es esto Pero bueno No lo voy a usar ¡Esto no lo voy a usar! ¡Esto está bien! ¡Esto no lo voy a vender! ¡Esto es que no lo voy a vender! ¡No lo voy a vender! Hola, Miri. ¿Qué estamos transmutando esta vez? Eh, ¿puedes mejorar algo? Ah, esta no quiero mejorar. Aquí ya esta arma ya no se puede mejorar. Esta flecha tampoco. Hostia, ¿puedo mejorar el caballero? Amiga, el caraboz es un familiar. No sé, me gusta más el... ...tonto polla este. Vamos a enterar alguna cosa, pero pfff. ¿Deberías mantener las armas en realidad? En vez de venderlas. Porque tengo materiales. Ah, han ido dos. Un garrote. Garrote puede ser muy fero, horrible. Espada de un héroe. Es que es un espadón. Si no es una espada no merecerá pena. Mira la culebrina. Bueno, la espada es muy rápida, ¿sabes? Por ejemplo esta. Esta es una espada. Un tang. Un cristal. Esta es la que vende la otra. Le falta mucha más. Y esto es muy loco, ¿no? A mí me hace falta la hofud y materia oscura. Vale, me falta un cristal. Tengo... Porque es la más... Puedo comprarle un cristal. ¿Y qué será? ¿Eso es como una cosa que existe? Es una cosa que tengo que encontrarme. Voy a imaginarme que no. O sea, que no existe. Que no es algo que pueda pillar. Pues eso es la comida. O sea, a lo mejor este... Este man los vende. O sea, la chica... A lo mejor la chica vende cristales. Yo por un cristal... Ay, no, he guardado en el primero. Sí, idiota. Yo lo estaba pensando y digo... Pero bueno, me iba a equivocar. Era bastante probable equivocarse. Pues voy un poco automático cuando estoy aquí. No vendes cristales... Vamos a llamar a cristal. No. Claramente no lo vende. Gracias. Vale. Pues nada. Toca investigar castillo. Zonas que me queden por vigilar. Que me falten llaves. No tengo muchas llaves. O sea, que llaves... Probablemente con las llaves podamos hacer algo. Está el camino ese. Pero es que ese camino requiere agua. Aunque no sé si puedo transportar. Mira, puedo ir ahí arriba. Ahí arriba seguro que sí. Puedo ir. Porque ahora me puedo hacer el TP. Yo creo que... Yo creo que puedo seguir por aquí. A ver. Va bastante fuerte para esta zona. O sea que... No hay falta preocuparse en exceso por nada. Vale, aquí porque no puedo bajar. Ah, vale. Uh, ya puedo. Este es el arma que justo acababa de decir. Sí, mira. Es más lenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo quitar esta mierda? ¿Puedo subir? Ojo. Oh. Hmm. Por aquí no, pero por aquí tiene que haber alguna manera. Oh, el Raid. Esta es. Pues mira, ya tenemos un... Simio. Mira, tenemos una nueva zona. La Raid. Mira. Ya hemos avanzado. ¿Se nota bien los enemigos? Oh, esta es flecha nueva. Cuidado. Flecha perseguida. Flecha de dirección indicada. Ah, mira. Este es uno de los demonios nuevos. Tenemos que pillar. Hostia, cuidado con esto. No me gusta. No se matará esa cosa. Me da miedo ese bicho un montón. Que quita 60 por toque. Tira muchos toques. Te mete maldición y todo. No se matará esa cosa. ¿Es esto? Esto... Ha optimizado. Un aumento de la capacidad. Es algo de la arma. Uh. No, pero esto está bien. No fue falta, me refiero. Una especie. Jugos revueltos. Ah, pero esto solo va a coger las movidas. Hostia, puedo, mira. Au. Oye. Madre mía, que rápido va ese caballo. Ay. No, este es el que petrifica. Ostia, que guapo. Hemos abierto, vale. ¡Onda! Hostia, no fastidies. ¡Onda! Vea donde estamos. Lástima no poder volar, porque... Aquí me quedo. O sea, no puedo volver. O sí. No. Volver no, volver como tal no puedo, ¿no? Bueno, pero hay un verde por ahí. Esto voy a guardar, así lo tenemos, ya hemos guardado. All right. No. Madre mía. La que deshago. El perro ha vomitado. Para, 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 va. Vale. ¿Hay alguna manera de subir por aquí arriba? No. De hecho, voy a subir la pata y ya está. Porque por aquí aparecí, es verdad. Nada, caerse no vale para nada más. Al menos tenemos avance. O sea, sabemos dónde está el final del juego. Necesitamos algo para que ese final sea distinto. Supongo que habrá una historia de curar a Gebel o algo así. En plan... Ah, no. No, Gebel, no. Te puedo curar. Yo puedo salvarte. Sí. Ah. Pues sí, por un montón de sitios Hostia, esta campana No, esta no cae Bueno, no puedo esforzar de ninguna manera Hostia, uno de esos Pero esto no conecta, ¿no? No, de arriba no conecta Hay que ir por otro lado Igual que no conecta esto Hay que buscar otra manera Hay que matar a tres de esos Pues sí, directamente desde Desde ella O sea, no hay diferencia, ¿verdad? Bueno, sí, realmente sí Le voy a matar esta cosa Solo para comprobar si es de los que tengo que matar No, no es Vale El caballo Ahí te quedas Hasta luego Ah Tío, un montón de pasta Me muero, ayuda, me muero ¿Esta no se rompe? Un guardadito por algún lado ¡Jesús! Vamos a tomarnos una Una chiquitilla Ah, esto me sigue Gracias Me vale Toma Mierda Estamos viendo un montón de sitios ¿Puedo ser esto un boss? Espera Es que esa puerta me... Esa puerta me huele mal Quiero ver si hay un guardado aquí abajo Porque potencialmente puede haber uno ¿Verdad? ¡Vamos! Como lo sabía ¿Cómo me los vuelo ya? Y arriba creo que no va a haber nada Supongo, ¿no? Algo hay pero no puedo subir ¿Esto es un boss? Vaya Vaya que sí que es Elegí bien, ¿eh? Es la que se estaba bañando en sangre Oh, esto estaba en el juego original Ah, lo peor es Ah, pero es el que se acerca a esta tía hasta tocarte Oh, Jesús, ¿esto es que hay que ponerse debajo? ¿O encima? ¿O detrás? ¿O cómo va esto? Esto es rápido Uuuuh, finalmente, a War 3 oponente Oh, el ciclón está más protegido, es así No sé qué hacen estos O sea, en el otro juego me acuerdo que había un ataque que era que llovía sangre Y tenías que ponerte detrás de estas mierdas Pero... Ah, ah, ah Ah, ah ¿Cómo? ¿Cuánto se ha curado? ¿Perdón? ¡Ostras, chaval! Menuda paliza Jolín, qué guapo Menuda paliza me ha dado Esto me lo ha explicado, ¿eh? ¡Jolín! La exangue Ah, es que llega e intenta tocarte No sé qué hace esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ah, vale, están ahí para luego volver y pegarte ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El ciclón! ¡Uf, madre mía! ¡Esta posición! ¡Oh, el ciclón! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Oh! Pero no entiendo eso No sé qué ha pasado ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dos veces ¡Jolín! ¡Qué paliza! ¡El ciclón! ¡Oh! Eso se rompe Ah, pues no ¡Jolín! ¡No! ¡El ciclón! ¡Ah, cagué! Estoy sin magia ¡Ah, perfecto! Como me... O sea ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Jesús! Estoy pensando Pero... ¡Ostras! ¡Oh! ¡Okay! ¡Oh! ¡Dale! Y se debería gastar más dinero en pociones ¿Vale? ¡Dale! 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 Oh 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 Ah No, uff, vale Ah, no, no quiero cortarle En la animación Que acaba de hacer el Blostainer este Un brazo ya en este ataque ¿Cómo? Lo ha cambiado de lado Desgraciada Ay, no Ay, no Oh, Dios I guess I'm safe here No I am not No cambies de lado No puede ser Por in Ay, no ¿Cómo me la como? Ay, cómo me la estoy comiendo ¿Cómo? ¿Cómo lo esquivo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace? Ay, la lluvia Ostras ¿Y si me pongo las, me pongo las gafitas que me dan visión de cuánto le queda? Para saber si, para saber si, si tengo alguna posibilidad o no O sea, para saber si, a lo mejor con poses no funciona Es bastante probable que con poses no funcione Ostras, pero los enemigos esta zona eran bastante fáciles, eh, quiero decir No tiene tanto Vale Ahora sabemos que, ahora sabemos que, ahora que sabemos exactamente cuando tiene Vale Vale No, el ciclo me lo pongo Oye, ese ataque es imposible, eh Ah, se va a curar, pero ¿Y si no le dejo? Oh, se tiene que curar sí o sí Oh Oh, qué horror Qué horrible Se ha curado entera ¿Esto qué es? Oh, esto Es que esto no es esquivarlo, tío Es que va, hay que hacer lo que quiere conmigo Esta mierda de sombrillas No hay algo de fieles Si me agacho no me da ¿Cómo que blood rain? Tu padre ¿Esos son los perbellinos? Buah, chaval Vale Eh El problema es la segunda fase Estoy muy lejos de Tío, podría usar la transpiedra y volver a ¿A qué? A comprar pociones Y tener más Supongo Ya, pero Es difícil de nuevo, eh Ya mucho que no veíamos Llevamos una racha de bosses bastante mediocres Este por fin Vuelve a Ser un verdadero incordio, eh Parece que te salta encima, tío No, no, no No, no, no No, no, no Dije 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 Se cura tope Que porfío Ahora es lo que haga Se cura tope Vale Estos son Esto Esto Si te vienes aquí Estás protegido De todo menos un ataque Y ese ataque Lo puedes saltar Si no tienes tercera fase Yo creo que más o menos Te tengo apretida Vale Aquí me lo he comido Aquí mal Mal por mí Tengo que acércame más Hostia Es que a Blood Rain No sé qué hacer con ella Vale Estos son los piclones Quiero llorar Menos mal Que anuncien sus ataques Mira que la vez Pero No te volverás a curar entera Una vez es suficiente Menos de mil Venga baja Oh Que golpe Ese no me lo tendría Haberlo comido No Blood Rain Es que no veo De donde cae Blood Rain es el único ataque Que de verdad Que no No sé cómo Cómo salvarlo Esas sonraciones Está muy poca vida Está un rica Storm Pero no quiero No quiero jugármela Está un toque ¡Vamooos! Roba de sangre Observes a los enemigos De caos Para restaurar vida Que rico Cambiamos Pero cambia por rica Storm ¡Ostruos! ¡Ostruos! Vamos a jugar El paraguas rojo ¿Es un arma? ¿Es un arma? Esto es una espada ¡Ah! Y está bien Sorprendentemente Está bien No jodas Esto conecta con esto Pero es un boss secundario Esto no tiene nada que ver Con nada A ver Ah Pero solo la sangre De los enemigos muertos ¿De verdad? Porque no está No está robando Espera A lo mejor me tienen que hacer daño No Es sangre Que hay en el suelo Entonces no mola tanto Me quitan las gafas Por cierto Y el Aquí va el Aquí va el Aquí va el Esto no lo he visto Hola Mira la noticia ¿Por qué puede hacer eso? Claro Pero no todos los enemigos Dejan sangre Pues eso es lo que Cambia la cosa Y además Solo cura No No hace daño O sea O sea Hemos venido Realmente aquí A por un paraguas Bueno ya Esto Ha sido un buen boss Me ha gustado Un boss que Me aguantaba un poquito Porque Hasta ahora Los bosses O sea Los últimos 4 o 5 Eran Pero esta No me dijeron De ahí una chica Se llamaba en sangre O algo así ¿Puedo ir a la fuente Y vaciarla? Ojo A lo mejor es un salvo Hay una fuente Llena de sangre Mejor ahora la puedes vaciar Está claro Aquí no puedes hacer nada O sea No puedes subir De verdad Vamos a guardar Eso sí Vale Y ahora la cosa es Bajar aquí Ir al verde Porque aquí Ya hemos dicho Que no podemos ir Hay un Hay que conseguir subir De aquí De alguna manera Pero esta Esta estaba cerrada Ah no Pero ¿Por qué Estaba cerrada esta? ¿Por una llave? ¿O por qué? ¿Por una llave? Y lo podemos ir En otra dirección ¿Qué vamos a ir por aquí? Es aquí arriba Ah no No Para aquí arriba No puedo subir Ya lo hemos visto antes Y lo puedo ir por ahí Había mínimo Otro sitio Donde había que usar El reflejo Mejor Lo he soltado El gato este Es que me confundió Muchísimo Pensaba que era un penejota Me pareció tan No sé Tan raro Que está tan bien hecho O sea No bien hecho Pero me pareció Un penejota Estar diseñado Para Algún día te mataré Pero de momento Me das miedo Vale Ahora en teoría Aquí arriba No podía ir Porque me faltaban Reflejos ¿Verdad? Ah no Me faltaba Un puto doble salto Y ya está Ah vale Me faltaba Porque estaba esto Ah ¿Esto refleja? Pensaba que esto Lo podía sortear Qué desastre Yo no le puedo ir todavía No puedo subir por ahí Voy a intentar ir por ahí Ya puedo intentar algo Como estamos aquí cerca Y ahí está la zona de sangre Yo creo que la venga de los cuadros Son Kickstarters Siempre queda algo raro Un juego así Es un kickstarter Seguro Ah vale Simplemente se hace así No Ahí no va a haber nada ¡Ah! ¡Ah! ¿Has muerto? No, no es tan fuerte Bueno, la malición se pasa Vale Vale, objeto si ya está Vale, vamos a ir al lado de la sangre A lo mejor la puedes absorber Con el poder este Tendría como sentido, ¿no? ¡Ah! Yo tengo fe Ya verás cómo va a funcionar ¿Cuál era? No, era la riga La riga Stormy Air Espera La riga Stormy Air O de sangre ¡Ajá! ¡Ajá! Pues mira, vamos a guardar justo aquí Y ya sabemos dónde tenemos que ir a la siguiente ¡All right! Bueno, tenemos un camino Tenemos camino Vamos a dejarlo aquí Y próximamente A seguir bajando Un saludo y hasta la próxima Adiós